¿Cómo se paga impuestos? Se utiliza como ataque en la economía sumergida, como economía colaborativa. Entonces creo que es un debate que está muy en el candelero y que desde Xerim Madrid queríamos ponerlo encima de la mesa. Así que me gustaría agradeceros, no solo Antonio ya ha hecho su intervención inicial y ya le conocéis, agradecer a Amara Larcón, que es CEO y cofundadora de Socialcar, cofundadora de Socialcar, que ahora te pediré que nos expliques un poquito la plataforma, y a Mercedes, que es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por estar aquí, creo que no podía estar mejor acompañada para hablar de un tema tan bonito, tan árido y tan de actualidad. Entonces voy a empezar preguntando a Mar. Tienes un modelo muy curioso, muy en este aspecto, es decir, en el aspecto de la tributación, porque es un modelo que ha sido, yo creo, muy estudiado por nosotros, desde la propia asociación, de cómo la plataforma empezasteis incluso vosotros porque vosotros queríais, y porque queríais ser lo más estrictos posible en ese aspecto, empezasteis reteniendo y me gustaría que nos contases qué hace Socialcar y en el aspecto tributario también qué hacéis y cómo lo hacéis. Bueno, gracias por invitarme, la verdad es que es un lujo estar en esta mesa y realmente el tema legal siempre es la primera pregunta de cualquier debate de economía colaborativa a la que ya estamos siempre contestando un poco lo mismo. Socialcar es la primera plataforma que surgió en España de alquiler de vehículos entre particulares. De hecho, lanzamos en el 2011 y yo no sabía lo que era la economía colaborativa, lo único que sabía es que era una buena idea el que la gente pudiera alquilar su coche, era el segundo activo más importante de una familia, y que pudiera obtener un ingreso extra con esta actividad. Visto esto, nos planteábamos, evidentemente, como cualquier persona que monta un negocio, pues qué hay sobre la mesa, qué retos tienes y qué va a suceder. Entonces, bueno, es que tu slide me ha encantado, la de plataforma, usuarios, la oferta, la demanda, los usuarios de un marketplace. Bueno, está la plataforma que está cobrando una comisión o no, en nuestro caso la cobramos, es nuestro modelo de negocio. Evidentemente, pues las comisiones, te vas a la ley de IVA y te dicen, pues esto, señores, está sujeto a IVA, pues vale, pues al tipo que toca y esto es lo que tú haces. Pero claro, luego había otra inquietud muy importante, que es, bueno, esto es una cosa nueva y contarle a la gente que puede alquilar su coche está muy bien porque tiene muchos beneficios, pero hay que explicarles cómo y con qué garantías. Entonces, bueno, empiezas a ver las leyes que dicen y cómo les puedes asesorar, porque la actividad está claro que la realizan ellos, pero alguien les va a tener que informar de algo que no se ha hecho antes. Por lo tanto, a nosotros nos parecía absolutamente normal analizar este punto. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, pues esto, ver cómo, qué respuesta les dábamos si nos preguntaban, ¿esto tributa? Pues teníamos que estar preparados, ¿no? Sí, no, ¿cómo? Y, bueno, no sé, a lo mejor por mi origen, ¿no? Yo soy fiscalista, ¿no? He trabajado muchos años en un despacho de abogados asesorando a la gente cómo pagar sus impuestos, pues me parecía lógico hacerlo con nuestros usuarios. Al principio fuimos a ver Hacienda, hicimos la consulta, les planteamos nuestra casuística, nos aprobaron la forma en que ideamos que se debía hacer, incluso nos llamaron conservadores, ¿no? Dijeron, sois muy prudentes, porque al principio lo entendimos como un rendimiento de capital mobiliario en el que, bueno, el propietario tiene un ingreso que lo facturaba, el 100% lo estaba facturando Socialcar, no ese alquiler. ¿Por qué? Porque el señor que alquila también necesita una factura, ¿no? Si tú trabajas, eres un autónomo y tienes un gasto en tu trabajo por tu desplazamiento, lo lógico es que quieras tener una factura de eso, ¿no? Es lo normal. Pues todo esto dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Facturaba Socialcar, entonces Socialcar se veía obligado a retener. ¿Cuándo le pagaba al propietario? Es cierto que era algo extremadamente conservador y que había otras formas de hacerlo, hasta que evolucionamos un poco en el negocio y, bueno, fueron pasando los años y van habiendo más plataformas y más modelos en los que inspirarse y al final lo que hemos hecho es, no hace falta que sea así porque Socialcar no está alquilando coches, no somos un rentacar, es el propietario quien alquila, por lo tanto no tiene ningún sentido que seamos nosotros quienes estamos facturando esta actividad, ¿no? Entonces pasa a ser el propietario quien factura por esta actividad económica que pasa a realizar y ahí no hay retención, por lo tanto nosotros dejamos de retener. Pero si hay un IVA, en la ley de IVA de España te dice que el alquiler de un coche está sujeto a IVA, te guste o no, pero es así, por lo tanto esa persona pasa a tener unas determinadas obligaciones fiscales, tanto en IVA como en la parte de RPF que esta también, nos guste o no, la tiene todo el mundo. O sea, la llamada de, y esto tenemos que declararlo, digo, hombre, pues tú declaras tu nómina, sí, ¿no? Pues en España funciona así, otra cosa es que tú quieras o no quieras hacerlo, pero funciona así. Esto ha sido un poco la evolución, pero siempre hemos tenido la intención de asesorar a nuestro usuario y darle herramientas. ¿Qué herramientas estamos dando hoy en día? Es Socialcar quien confecciona las facturas que se emiten, que emite propietario o conductor y se la cuelga en su área privada, se la pone allí y este señor cuando tiene que hacer sus impuestos se las descarga y cumple con sus obligaciones. Pero al menos la plataforma, que es un agente neutral, en el campo de los impuestos, yo no tengo ninguna responsabilidad de nada, lo hacemos, porque en nuestro caso lo hemos decidido hacer así, se puede hacer como tú quieras, puedes no hacerlo, puedes dejarle la responsabilidad de facturar, es del propio usuario, ¿no? Pero nosotros al menos este paso se lo facilitamos y la verdad es que el usuario lo agradece, lo agradece. Hay mucho desconocimiento, sé que muchos usuarios van a Hacienda, entonces nos llaman, es que estamos aquí porque claro, y no entienden nada y nos mandan a otro sitio y hay un desconocimiento y una serie de confusión con este tema y luego tampoco ayudan los medios con el bombo que se le da a esto, la gente se asusta, pero realmente yo os diría que la mayoría de usuarios tienen la intención de declarar y como más fácil se lo pongas, mucho mejor. Otra cosa es que tenga sentido tal cual está regulado hoy, este es otro debate, ¿no? Una persona que alquila un coche un día al año y gana 30 euros, pues la verdad no tiene ningún sentido que tenga que andar haciendo como mínimo cuatro declaraciones distintas, ¿no? Es un poco absurdo, entonces ahí es donde creo que tenemos que ir, evolucionar hacia cambios en ese sentido. Yo creo que has dado ahí con tres puntos clave, que ha sido el tema de que los usuarios en su mayoría lo que quieren es declarar y quieren hacer las cosas bien, pero hay mucho desconocimiento. El hecho de que la plataforma en sí no tiene la obligación, pero dentro de una buena prestación de los servicios, muchas veces se acusan a las plataformas colaborativas de no declarar ciertos impuestos, o no ayudar a la colaboración público-privada, a la recaudación de impuestos, bueno, pues es una responsabilidad. Claro, o sea, es que va en vuestro propio modelo, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Mercedes, tú has estado trabajando ya bastante tiempo desde la universidad investigando estos temas, sobre todo en particulares, ¿verdad? En las actividades de particulares. ¿Puedes contar un poquito tus resultados investigadores? Bueno, mis resultados, el enfoque, ¿no? Sí, bueno, sí, yo empecé a investigar sobre el tema de fiscalidad de economía colaborativa, bueno, ya desde hace algunos años, ¿no? Sobre todo por la necesidad de aclarar, ¿no? Porque es verdad que, bueno, tanto a nivel de usuarios, o sea, de oferentes de servicios o de bienes, como a nivel de plataformas, como a nivel de consumidores, ¿no? De clientes, por decirlo así, pues hay un gran desconocimiento y, bueno, y hay un cierto temor, ¿no? Siempre hacienda, ¿no? No es cierto, yo quiero anticiparme, no es cierto que la economía colaborativa sea economía sumergida, ¿no? Como dicen algunos por ahí, ¿no? Al revés, todo lo contrario. Desde el momento en que interviene una plataforma digital, deja de haber posibilidades porque ahí dejamos ya las huellas, ¿no? O sea, mayor control que se pueda hacer. O sea, vamos dejando rastro, ¿no? De todas las operaciones que realizamos. Entonces, bueno, la idea era analizar la fiscalidad desde estos tres planos, ¿no? Plataforma, usuario y cliente, por decirlo así, y plantear cómo los postulados clásicos, por decirlo así, de fiscalidad, ¿no? Los impuestos que todos conocemos de fiscalidad, IRPF, IVA, impuestos sobre sociedades, básicamente, pues en algunos casos resultan insuficientes, ¿no? Para el tema de la economía colaborativa y sobre todo dan más quebraderos de cabeza, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Mar, yo alquilo mi coche un día al año, tengo que andar pagando impuestos, ¿no? Entonces, el enfoque es la necesidad de adaptar un poco también la fiscalidad actual que existe, adaptarla a estos nuevos modelos, ¿no? De economía, ¿no? Siempre bajo la premisa de que no estamos en modelos de economía sumergida y siempre desde la premisa de que yo creo que interesa tanto a los sujetos intervinientes, ¿no? De economía colaborativa como a la propia administración tributaria. La propia administración tributaria no puede estar limitándose, creo yo, todo el día a estar haciendo actuaciones de control, de fraude, ¿no? Sino creo también que sería muy útil que se establecieran mecanismos pues para evitar tener que estar así, ¿no? Incluso mecanismos que permitirían una recaudación a las arcas, al tesoro elevadísima, ¿no? El establecer, ¿no? Ahora después hablaremos, por ejemplo, del tema de la retención, ¿no? Que se utiliza en otros países. La colaboración de las plataformas con la administración tributaria. Yo creo que puede existir un interés mutuo, ¿no? Sobre todo, ya digo, para tranquilidad del sector. Los impuestos no se pueden convertir en un quebradero de cabeza para la ciudadanía. Y está claro algo que decía Antonio, que desde el momento en que hay un movimiento económico hay un impuesto. O sea, eso está claro. Desde el momento, hoy en día, toda manifestación de riqueza, toda manifestación de renta, de dinero, toda manifestación de capacidad económica, que decimos los tributaristas, está sujeta a una imposición. Hay un impuesto ahí que nos llega y se nos presenta, ¿no? Todas las fuentes de riqueza están grabadas en nuestro Estado. Ya sea a nivel estatal, como a nivel autonómico, como a nivel local. Que encima tenemos tres niveles, ¿no? Impositivos. Entonces, bueno, esa ha sido un poco la inquietud, ¿no? Y sobre todo eso, descubrir cómo, pues, algunas figuras clásicas o algunos esquemas clásicos de tributación que tenemos nosotros, pues, no nos funcionan para la economía colaborativa, ¿no? Cuando estamos con una actividad profesional o empresarial. Cuando estamos con un particular, ¿no? Que realiza una actividad de forma puntual. ¿Hasta dónde tiene que llegar el fisco, no? ¿Le interesa al fisco estar controlando alquileres de un día? O todas estas cosas, ¿no? La posibilidad de establecer incluso franquicias fiscales, ¿no? Que se están utilizando ya en otros países. En fin, un poco analizar sobre todo, pues, eso, los problemas planteados, ¿no? Y adaptarlos, pues, a las peculiaridades de la economía colaborativa. Yo creo que hoy en día uno hace falta muchísima formación, ¿no? Sí. Tenemos congresos como este, se agradece que se sigan haciendo, tenemos que seguir haciendo cosas. Desde la universidad también tenemos que hacer cosas porque yo creo que tenemos una responsabilidad social a la hora de formar e informar. Y, bueno, todo lo que sea, pues, aclarar conceptos, pues, siempre es bien recibido, ¿no? Totalmente. Bueno, yo me quedo, desde luego, con lo primero que decías al principio de la trazabilidad, que creo que, además, lo hemos mencionado todos, siempre está encima de la mesa el tema de la trazabilidad, de cómo muchas veces se habla de las plataformas colaborativas, de las plataformas digitales, y es que no solo de las colaborativas, que mucha gente piensa que, bueno, pues, esto es que, claro, está en Internet, ¿no? Es que todo lo que está en Internet es totalmente trazable, ¿no? Entonces, bueno, conectar eso, sí que es verdad que me gustaría lanzaros una pregunta, porque creo que estamos de acuerdo todos en que, bueno, la regulación que hay ahora mismo es una y que no encaja. Es decir, que habría que, bueno, pues, que pulirla en un sentido o en otro. Pero a mí me gustaría preguntaros muy brevemente si creéis que la plataforma debe o no debe retener y las colaboraciones que decía Mercedes, ¿hasta dónde creéis que debería llegar? Antonio, venga. Nosotros hemos ido también, ¿se oye? Sí, creo que sí. Hemos ido evolucionando también en este tema en el sentido de que el hecho imponible, la fiscalidad, era un tema que habitualmente como autoridad de competencia no habíamos entrado. Lo que nos preocupa en estos momentos es que la tributación pueda configurar una barrera a la entrada que impida en estos nuevos modelos de economía digital a distintos operadores, personas físicas o jurídicas, acceder al mercado. No ya cumplir sus obligaciones tributarias que tiene, sino que el propio diseño de las figuras impositivas impida, reduzca la tensión competitiva al quitar del mercado a una serie de operadores, generalmente personas físicas, que no tienen la capacidad de pasar todo el trámite administrativo para llegar al final a pagar los impuestos, con la pérdida que también se origina para las arcas tributarias de algo que es relativamente sencillo técnicamente hacer. No sabía, me ha gustado mucho, que hubiese un precedente ya de plataforma de economía colaborativa en la que retenía. En estos momentos, como personas físicas, por ejemplo, no es extraordinario al llegar al borrador del IRPF tener un ingreso de rendimiento de capital mobiliario de una cuenta bancaria que a lo mejor no usas demasiado y es de 0,05 euros. Y se hace la retención y se realiza la parte tributaria. Yo creo que de manera más global, la decisión de si retener o no retener tendrá que ser tomada por la administración, que en estos casos será la agencia tributaria o al nivel que corresponda a la imposición, si nos parece que estos nuevos modelos te llevan a que si los prosumidores o el usuario de la plataforma no quiere distinguir a la hora de contratar entre persona física, persona jurídica o incluso dando una vuelta adicional. El nivel de profesionalidad no se demuestra porque te el diga el sector público que eres profesional, sino porque el otro lado de la plataforma te acepta tu producto y tu servicio como si lo fueses. ¿Qué interés tiene el sector público, visto con ojos de economista, de expulsar o de poner obligaciones distintas al operar a la plataforma? Yo creo que a lo mejor como fiscalista sí se respondería, bueno, pero las capacidades de pago son distintas y en algún momento habrá que distinguir entre cuándo alguien es persona física y cuándo es jurídica, pero posiblemente no en el momento de la plataforma. Entonces nuestra recomendación ahí es que sea lo más neutro posible fiscalmente, una retención horizontal a todo el mundo y que posteriormente cada agente económico, física o puede ser, yo creo que es muy importante lo que comentaba Mar previamente, de que no hay ningún incentivo para la plataforma para ocultar rentas, yo ahí corregiría. Si hay algún incentivo económico sería ocultar las rentas propias cuando es a cambio de dinero y no de manera gratuita, pero estás, entre comillas, pillado por los dos lados del mercado. Si lo que estás cobrando es una comisión y tienes un intercambio entre dos partes de la plataforma, difícilmente vas a ocultar tus propias rentas y no tienes ningún incentivo para ocultar las, incluso al revés, tienes un incentivo para cumplir con Hacienda y mostrar que ese intercambio se ha realizado. Y luego, perdona, por concluir, el otro problema que nos preocuparía sería el diseño de un sistema de retención que esté diseñado o que incentive el mantenimiento de las grandes plataformas actuales. Eso es un peligro desde el punto de vista de competencia. Apostamos por APIs neutros, digamos, que no tengan ningún incentivo, que no sean diseñados por los nuevos incumbentes en el mundo digital y que dificulten a startups, a empresas todavía no creadas, el cumplir con esas obligaciones tributarias que vemos en el futuro que las grandes plataformas van a poder cumplir o deberían poder cumplir con cierta tranquilidad. Esta última preocupación yo creo que todavía es un poco muy de laboratorio nuestra como CNMC, pero bueno, hemos visto el caso de Estonia en el que una plataforma ha ayudado a diseñar el modelo impositivo, entonces nos parece que eso tiene que ser la administración la que dé el primer paso, posiblemente incluso de manera colaborativa, es decir, permitiendo también conocimiento en el mercado de cómo puedes diseñar ese API neutro para realizar la retención y que no desincentive a nuevos operadores de decir, mira, yo me enchufo y hoy son mil, pero a lo mejor tengo un producto que estalla y dentro de seis meses pues tengo tres millones de personas que están operando aquí y que hago la retención sin un coste innecesario. Yo creo que además es que has tocado el segundo tema, no solamente una preocupación de la CNMC, porque ya si nos salimos un poco de lo que es el tema fiscal y me voy a salir solo un segundo, si miramos el tema de la economía colaborativa por los diferentes sectores, etcétera, ya estamos viendo que a nivel regulatorio y en sectores que a lo mejor pues tienen mucha más presión, estamos viendo cómo se empieza a diseñar ciertas políticas públicas de acuerdo a ciertos modelos, dejando otros, como tú decías, es decir, emprendedores, etcétera, o incluso a empresas tradicionales no digitales. Entonces, bueno, me parece muy interesante, Mar. Sí, a ver, nosotros como lo hemos hecho, lo hemos hecho y lo hacíamos y ahora no, hemos hecho las dos cosas, yo creo que retener sería como la solución fácil, ¿vale? Creo que debemos ir un poquito más allá, o sea, que la administración debería tener en cuenta este nuevo prosumidor, qué rol tiene, qué sentido tiene, poner una obligación de retener a las plataformas sería como una medida fácil. ¿Vale? Es una medida fácil, pero también es una medida muy transparente, porque quitaría todos los problemas, oye, la plataforma retiene y el otro ya está pagando, porque al final la retención es un pago adelantado por parte del que cobra el servicio, ¿no? O sea, no es más que un pago a cuenta. Entonces, sería lo más transparente, para el usuario final es muy cómodo, porque ya recibe su borrador con su ingreso, su retención y ya ha pagado por eso, en cierta forma, pero sí que para la startup, pues bueno, es un engorro, es lo que comentabas tú, para nosotros administrativamente pues era una carga, pero bueno, como lo son tantas otras cosas que también tienes que cumplir, o sea, es una obligación más, pero sería transparente, pero un poco como facilón, solución facilona, veo yo. facilona en algunos sectores que a lo mejor Mare el tuyo es un poco más sencillo, otros a lo mejor que no están tan definidos. Claro, temas de intercambios o qué te refieres. Claro, algo más a lo mejor, bueno, pues entre particulares, bueno, el tema de alojamientos, no, estoy pensando a lo mejor más en alojamientos, en tema crowdfunding, en temas otros sectores, que a lo mejor, bueno, quizás que pueda haber un sector, tu sector lo ha tenido fácil, en realidad lo que tiene que ser es, si en nuestro sector, ya te digo, era una carga administrativa de trabajo tener que retener, pero no era traumático, al fin, creo que era transparente y el usuario final lo agradece, pero insisto, o sea, creo que es una solución un poco parche, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la economía colaborativa tiene una complejidad inmensa y el consumidor, pues lo que has explicado tú, este personaje que es azul y verde, pues bueno, es complejo, entonces, pues solucione a problemas complejos, soluciones sofisticadas, no pongamos cosas fáciles, ¿no? Me quedo con eso, a problemas complejos, soluciones sofisticadas y volvemos luego sobre el consumidor. Mercedes. Bueno, yo un poco en la línea de mar, ¿no? Yo creo que es un paso más allá, pero yo creo que previamente hay que aclarar muchas cosas antes de establecer la retención, ¿no? Porque claro, la retención es ahora lo que a todos nos hacen en la nómina, nos lo hacen los bancos, entonces claro, para que una plataforma tú le puedas decir retenga, lo primero que tienes que aclarar es qué tipo de renta es esa, ¿no? Claro. Si esa renta atributa como una renta de capital mobiliario, si es un vehículo, si es una renta de capital inmobiliario, si es un piso, si es una renta de actividad económica, porque resulta que ahora entienden que estamos realizando una actividad económica, cuándo hay una actividad económica, a partir de qué momento, qué hacemos con los intercambios también, entonces todas esas cosas yo creo que tienen que ser aclaradas previamente, ¿no? Para establecer una retención, porque, o quizás crear una retención específica, yo ahí tampoco lo veo, crear una retención específica para plataformas colaborativas, entonces, bueno, es verdad que la retención es algo que se está utilizando y es un mecanismo de control y un mecanismo de prevención del fraude, vamos, es espectacular, es genial, ¿no? Es el gran invento de los sistemas fiscales, porque además con la retención estamos convirtiendo a, bueno, pues en este caso a las plataformas las convertiríamos en recaudadores, ¿no? De impuestos. Yo creo que también se podrían, ya digo, antes de una retención aclarar todo esto, ¿no? Y yo ahí, ya lo hemos comentado Sara, yo soy gran defensora de una regulación, ¿no? De este fenómeno, porque establecer las reglas del juego, ¿no? Para tranquilidad de todos. Creo es que también que se podrían idear a lo mejor otras fórmulas. Ahora ya en otros países se están haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que las plataformas informen al menos a los usuarios de cuáles son sus obligaciones fiscales, ¿no? Esto, por ejemplo, sería interesante, ¿no? Daría un valor añadido también a la plataforma, ¿no? Dígame usted, para mi tranquilidad, ¿no? En algunos, incluso, en algunos casos se está obligando a recaudar no específicamente el impuesto sobre la renta ni el IVA, sino las tasas turísticas que hay en algunas ciudades, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, ya hay tasas turísticas en Cataluña, creo que en Baleares y creo que en Andalucía empezaban a tenerlas, ¿no? O sea, tasas por el turista en sí, ¿no? En un sector concreto de la economía colaborativa. Ahí, por ejemplo, pues sí que se podría establecer, ¿no? Como fórmulas de control, pero ya digo que yo creo que antes de idear todas estas cosas habría que aclarar, ¿no? Cuando hay ánimo de lucro, cuando no. Habría también que homogeneizarlo con el tema de la seguridad social, por ejemplo, que es otro tema muy ligado a los impuestos, ¿no? La figura de los microempresarios, en fin. Muchas más cuestiones, pero bueno, una vez dado ese paso, yo creo que se podría establecer, ¿no? Claro, o sea, decías que, bueno, primero, obviamente, bueno, pues aclarar todo esto, porque a día de hoy hablábamos al principio de que cuando hay un hecho imponible hay que tributar, es decir, ahora mismo, porque nuestro público se lleve una respuesta clara, ahora mismo hay que tributar, es decir, si se está en una plataforma y se tienen unas rentas, hay un hecho imponible, hay que tributar, sí. Entonces, el paso adelante inteligente sería, primero, bueno, pues revaluar. Entonces, quiero retomar el tema del prosumidor, ese usuario, para aquellos que a lo mejor la palabra prosumidor os suena un poco extraña, es ese usuario en estas plataformas que decía Antonio, pues son plataformas de dos lados, el usuario está en un lado, el usuario puede estar en el otro lado como consumidor o como proveedor de servicios, ¿no? Entonces, es el mismo usuario que ocupa estos dos papeles, ¿no? Ese usuario prosumidor muchas veces lo vemos también en el ámbito de la laboralidad que antes había una mesa y bueno, pues lo mismo, es decir, la misma problemática, decías tú, hay ánimo de lucro, no hay ánimo de lucro, es decir, estamos hablando de unos límites muy sutiles. esta figura del prosumidor, ¿creéis que habría que hacer una regulación específica para el prosumidor y regular esos límites a partir de los cuales se tributa y por debajo, ¿no? Yo creo que esta figura habría que reflejar, o sea, primero definirla, es que, yo ya lo he dicho en otros foros y que coincido contigo, es que ya en la legislación española ya la definición de empresario en el derecho mercantil, fiscal y social, laboral, ya no coincide la definición de empresario, ¿vale? Empresario, entiéndase, quien recibe una renta de algo, ¿vale? De una actividad económica, ya no una relación laboral, es una actividad económica. O sea, la definición de empresario a nivel laboral, mercantil y fiscal ya no coincide. Por lo tanto, ¿sabes? Es que si el origen ya es un poco dudoso, ¿cómo vamos a saltar a imponerle cosas a una nueva figura que ni tan solo existe, no está contemplada? Entonces, vamos, es que hay que reestructurarlo todo desde el origen, desde mi opinión, un poco, hay mucho trabajo que hacer. Antonio, te veo asintiendo. Yo creo que es importantísimo traer este tipo de temas en los que en esencia, en la parte horizontal yo creo que va a ser lo que determine hasta qué punto esa tensión competitiva se puede o no puede mantener. Entonces, en estos momentos, nosotros vamos a decir, ahí tiene que haber mucha innovación dentro de la propia administración pública. La economía colaborativa y este sistema de gestión a través de plataformas, la utilización de Big Data, la utilización de todos los instrumentos, que de hecho, aprovecho para recordar, que en parte se inventaron en el sector público, ARPANER y todas estas cosas, el sector público es como que lo haya olvidado en el sentido de que no hemos, por decirlo claramente, no puede ser más fácil alquilar una casa en Nueva York con el teléfono móvil que pagar impuestos. El propio sector público no puede no tener incentivos para que toda esta actividad económica, que además incrementa la competencia, incrementa el empleo, incrementa los ingresos, incrementa la actividad, trae innovación, trae variedad, trae calidad, que al final la gente diga pero no puedo pagar o no sé cómo pagar o tengo que crear una infraestructura tal que estoy impidiendo que una startup nueva en la que normalmente la mayor parte de la gente que hemos conocido durante estos años que llega al sector no viene del sector, viene pues de ingenierías, tienen visiones distintas de cómo, bueno, con código se pueden solucionar necesidades. Entonces el propio sector público creo que es el primer interesado en ver dentro de la normativa más que qué conceptos nuevos crear que a lo mejor lo complicas adicionalmente para la entrada de empresas que no es necesario regular de manera que al final yo coincido que la solución de la retención parece la solución facilona pero que en estos momentos lo que sí que parece es que no hay argumentos fuertes en contra y sí permitiría al propio sector público o a la administración ser consciente de la cantidad de miles de millones de euros que podría generar esta actividad de manera que a partir de ahí facilites normativamente e impositivamente el cumplimiento lo máximo posible cotizaciones sociales incluidas para a partir de ahí mejorar algo que de momento lo que sí nos parece es que está teniendo muchas dificultades para entrar en ocasiones y para cumplir sus obligaciones fiscales de una manera tan cómoda como es alquilar un coche o alquilar una casa en IVA es empresario en IRPF y para IRPF otro que te exigen tener persona empleada solo si tienes una persona empleada realizas una actividad económica si no es un rendimiento de capital inmobiliario es de locura yo cada vez que lo explico a mis alumnos me miran con los ojos diciendo esta mujer se ha vuelto loca en la ley entonces bueno yo también creo que aclarar y ver qué es esto del prosumidor y bueno y innovar a lo mejor nos interesa crear una tercera categoría que no estemos siempre en la dualidad o particular o actividad económica a lo mejor tenemos que crear una categoría específica para el prosumidor en Italia por ejemplo hay una propuesta de ley ahora mismo yo creo que todavía no la han aprobado han creado una categoría de renta que tributan IRPF que son las rentas de actividades de economía compartida no profesional que a lo mejor podría dar encaje a esta figura del prosumidor aquel que no es ni particular puro y duro pero tampoco realiza una actividad económica profesional pura y dura se han establecido incluso un tipo de grado en específico para estas rentas un mínimo por debajo del cual no tributarían bueno innovar pero en cualquier caso dar respuesta los esquemas clásicos que ahora mismo conocemos hay algunos que no sirven y este es uno de ellos dar respuesta entiendo al ciudadano claro siempre no hacienda bueno y hacienda también porque es que hacienda también yo creo que es la principal interesada porque están manejando conceptos e instrumentos que no les sirven como están llevando están utilizando leyes que no sirven porque no dan respuesta frente a lo que se encuentran son las principales que es la principal que debe tener dificultades a la hora de calificar por ejemplo esto que es una renta de tal de cual soluciones para todos para todos el eslogan ese no sé de quién oye pues me voy a quedar con muchas preguntas en el tintero pero me temo que bueno vamos justitos de tiempo para abrir un turno de preguntas Mar nos ha hecho el favorcísimo de acompañarnos hoy pero se tiene que ir se tiene que ir muy rápido entonces la vamos a disculpar Mar en cuanto en cuanto tengas que marcharte voy a abrir un turno de preguntas antes voy a a recapitular algunas cosas lo que más me ha gustado el tema que hayamos sacado y puesto encima de la mesa la trazabilidad que hay que declarar es decir cuando hay un hecho imponible hay que declararlo el tema de trabajar en la información y la transparencia que puedan dar las plataformas y la innovación es decir que hay que innovar desde no solamente el sector privado sino desde el sector público y ahora me gustaría abrir el turno de preguntas por allí ya veo una pregunta si tenéis alguna pregunta de Mar para Mar expresamente pues que vayan primero Hola estando totalmente de acuerdo con lo que habéis señalado de la trazabilidad de lo que puede resultar una carga desproporcionada y por tanto una discriminación casi competitiva un enlastre a la hora de competir entre startups y empresas más grandes ¿no creéis que también existe otro problema posiblemente que pueda plantear una discriminación entre empresas establecidas? hablabas Mercedes de leyes que no les sirven ni siquiera Hacienda en el caso digital yo creo que es flagrante las normativas fiscales normalmente se basan en establecimiento en el país o fuera del país y si está fuera del país nos olvidamos en el mundo digital esto está absolutamente obsoleto los impuestos las leyes impositivas son analógicas completamente el hecho de que alguien se establezca o no dentro de en una ciudad o en otra puede hacer que tribute o no tribute de acuerdo a la normativa existente eso creo que es una discriminación y miro a Antonio especialmente puede estar situando a empresas que prestan el mismo servicio en una situación competitiva completamente distinta en Israel por ejemplo la autoridad fiscal considera que una página web orientada a los clientes en su caso con su idioma orientada a prestación de servicios etcétera es equivalente a un establecimiento permanente y por tanto entra dentro del ámbito de aplicación del impuesto que sea y no me refiero solamente a impuestos como el de impuestos de sociedades o el IVA que se pueden coordinar internacionalmente me refiero y Mercedes también lo ha citado la imposición local por ejemplo que tiene siempre le prestamos menos atención pero está ahí hay empresas que sí pagan impuestos de actividades económicas y otras que no y nadie ni se las espera digamos entonces ¿consideréis que eso puede ser una discriminación? Gracias ¿Queréis que os asigne la patata? Yo esta la dejo muchas gracias yo creo que todo lo que sea fraude va en contra del principio de igualdad y lógicamente es discriminatorio o sea el que haya empresas que no pagan sus impuestos y hagan abuso de alguna forma de su superioridad en cuanto a su tamaño y a sus capacidades pues comparado con las empresas pequeñas pues claramente es discriminatorio yo no me he metido en el tema de la deslocalización porque eso es un mundo complejo todo el tema de la economía digital hay ya muchos trabajos realizados pero efectivamente lo que tú comentabas la necesidad de que haya un establecimiento permanente para tributar en este caso en territorio español ¿qué entendemos por establecimiento permanente? la necesidad de dar el salto a conceptos por ejemplo de países como el que tú has citado que la propia web sea considerada hacia un nuevo concepto de establecimiento permanente este es un ejemplo también de necesidad de innovación pero sí yo creo que el fraude fiscal es discriminatorio el que haya unos que no paguen impuestos y otros que estemos cumpliendo nuestras obligaciones tributarias claramente yo creo que además es muy poderoso en el tema de plataformas de economía colaborativa hay un estudio también reciente del encargado creo recordar por el Parlamento de la Unión Europea en el que indica que aproximadamente el 15% de las rentas de media y no es un precio de referencia son de la plataforma y el 85% es de los prosumidores la capacidad de deslocalizar rentas a través de precios de transferencia o cualquier otro instrumento fiscal solamente se aplicaría que es un porcentaje importante a ese 15% por lo tanto a diferencia de otros modelos de negocio en el que no tienes esa plataforma con dos lados no tienes ese mercado de varios lados aquí ese 85% de las rentas lo va a deslocalizar el prosumidor individual va a estar interesado en llevarse las rentas con precios de transferencia fuera del municipio fuera de la comunidad entonces todas esas rentas parece que tiene la ventaja adicional a la trazabilidad de que como decía están totalmente atornilladas al territorio otra cosa es ya pues dentro de una plataforma diseñar otra forma jurídica que a su vez usa precios de transferencia para deslocalizar bueno pues eso ya empezamos a entrar en el terreno de la fiscalidad en el que yo imagino que habrá también sus instrumentos de la agencia tributaria para cuando una cosa pues es fraude ley o cuando no está o donde tiene que estar lo que yo creo la idea fundamental es la potencia que tiene para localizar actividad económica para detectar precisamente donde se ha generado y que el hecho imponible cada vez que surja pues hay que pagar una pregunta más si son cortitas tenemos metemos las dos la pregunta es tú has dicho muy bien lo de neutralizar la trazabilidad que creo que son unos fenómenos fantásticos para poder trazar donde están los recursos la base imponible lo que has dicho también es que debe de ser neutro que también me parece fantástico lo que me parece algo no muy o lo veo desde un poco como decidas tú de que debe de ser no discriminar o que sea lo más fácil que es lo de retener alguna vez yo creo que sería bueno que como país y como todo lo que tenemos que buscar es como nosotros como queremos ser más competitivos no es que no sea neutro es que como lo hago de la mejor forma para que más empresas más gente haga aquí entonces lo de retener me parece ya una barrera lo de no tener que sea neutro me parece como fácil ¿habéis pensado alguna vez cómo poder tener una política fiscal atractiva para que las empresas puedan hacerlo más fácil más sencillo y que ya que tienes la trazabilidad que antes no existía puedas premiar esa trazabilidad con unas fórmulas de innovación que creo que es lo que has dicho muy bien para que esa política fiscal sea más atractiva de otras empresas a estar aquí y no descualizarlo simplemente como como pensamiento creo que si nos quedamos ahí en este mundo donde estamos pues creo que nos quedamos un poco cortos si le damos un pasito más creo que podemos ser algo más en este mundo de economía colaborativa Yo entiendo que no había pregunta no era una reflexión ¿no? Sí Sí a nivel individual el papel de la CNMC allí es facilitar que las administraciones se planteen desde el punto de vista de necesidad y proporcionalidad ¿por qué mantiene esas empresas fuera? Coincido con la respuesta ¿por qué mantienes? y si no mantienes empresas fuera tienes que cambiar tus procedimientos administrativos fiscales urbanísticos del campo del derecho que sea para facilitar la entrada de nuevos operadores económicos hay una administración especializada en esto creo que sería interesante porque también solemos recomendar a las plataformas que vayáis menos al ministerio o a la administración sectorial y que paséis más por hacienda en el sentido de decir que no vengo a pedir subvenciones que vengo a ver cómo puedo pagar impuestos lo cual yo creo que es un mensaje bastante potente Yo también voy a hablar de política fiscal y le quería preguntar a Mercedes porque se habla de qué impuestos se pagan pero se echa en falta un debate sobre qué política fiscal se necesita o se quiere tomar con respecto a la economía colaborativa si se quiere fomentar si se quiere frenar y lo que se está viendo es una especie de parcheo y las administraciones públicas han visto que hay negocios y están yendo a ver qué cogen si hay más declarantes de IRPF por alquiler de viviendas turísticas pues mejor para hacienda en el caso de las administraciones autonómicas pues si se declaran más alquiler hay más ingresos por depósitos por finanzas de arrendamientos y mejor y en el caso local se está viendo incluso ya algún ayuntamiento que se está planteando subir el IBI porque toca para quedar bien con el debate general pero no hay detrás una reflexión amplia sobre política fiscal o eso mismo lo parece quería conocer tu opinión sobre el tema muchas gracias bueno mi planteamiento lo intenté expresar al principio es la necesidad de configurar o sea de una reflexión global efectivamente sobre el tema de los impuestos para evitar justamente esto el tema del parcheo y decir a ver qué problema hay ahora hay alquileres turísticos que no se declaran vamos a controlarlos aunque sea de un día efectivamente una reflexión global del fenómeno de qué es la economía colaborativa además de cuál es la posición además de cada uno de los agentes y de cómo lo que os comentaba al principio de cómo los esquemas clásicos no sirven o sea el concepto de actividad económica a efectos fiscales no sirve para la economía colaborativa hoy en día el concepto de rendimiento de capital inmobiliario pues probablemente tampoco sirve efectos de IRPF efectos de IVA efectos de todos los impuestos y luego también lo que os comentaba conectarlo también con el tema de las cotizaciones a la seguridad social porque no hay que perder de vista claro que si estamos diciendo que vamos a subir o vamos a establecer algún tipo de retención pues también habrá que plantearse cómo son las cotizaciones a la seguridad social en nuestro país y también sobre todo porque si estamos a veces nosotros desde la universidad somos muy propensos a ver otros países que están haciendo en Francia que están haciendo en materia de impuestos en Italia pero bueno es verdad que en tema de seguridad social tiene sus grandes diferencias por ejemplo el tema de la seguridad social en Francia es bastante diferente al nuestro se exige además sobre ingresos no es una cotización fija como aquí entonces es un análisis global no solamente desde el punto de vista fiscal sino desde el punto de vista laboral incluso desde el punto de vista de la Unión Europea se están haciendo ya cosas en otros estados de la Unión Europea nosotros no hacemos nada hasta qué punto esto también responde al hecho de que estamos en la Unión Europea si no deberíamos todos remar en la misma dirección e intentar armonizar un poco en la medida de lo posible entonces algo global no parchear y luego yo sí que quería hacer otra reflexión y es lo siguiente yo parto también por experiencia propia a mí pagar impuestos me da tranquilidad quiero decir pagar impuestos no es un freno a mí ni a mi actividad como profesora ni a mi actividad como yo tampoco hay que plantearlo así si usted pone una retención a las plataformas igual obstaculiza bueno o igual no igual las plataformas están deseando también decir miren no somos economía sumergida cumplimos la ley nuestros usuarios pagan impuestos nosotros los informamos porque esto va a redundar en un mayor prestigio de la economía colaborativa y en un mayor auge entonces bueno es complicado es complicado a veces también conciliar hasta donde establecer obligaciones fiscales y que nos pueda frenar pero bueno sobre todo cuando no está claro sobre todo cuando no están claras las reglas del juego efectivamente y al final uno lo único que está temblando que la administración tributaria le mande un requerimiento una carta y diga bueno ya está a ver qué pasa bueno ha sido muy interesante yo antes de que nos echen con agua hirviendo nada daros las gracias Mercedes Antonio a mí me ha gustado mucho la mesa espero que al público le haya gustado igualmente muchísimas gracias por vuestra atención y espero que lo hayáis disfrutado hasta la próxima es que tu slide me ha encantado la de plataforma usuarios la oferta la demanda los usuarios de un marketplace bueno está la plataforma que está cobrando una comisión o no en nuestro caso la cobramos es nuestro modelo de negocio evidentemente pues las comisiones te vas a la ley de IVA y te dice pues esto señores está sujeto a IVA pues vale pues al tipo que toca y esto es lo que tú haces pero claro luego había otra inquietud muy importante que es bueno esto es una cosa nueva y contarle a la gente que puede alquilar su coche está muy bien porque tiene muchos beneficios pero hay que explicarles cómo y con qué garantías entonces bueno empiezas a ver las leyes que dicen y que cómo les puedes asesorar porque la actividad está claro que la realizan ellos pero alguien les va a tener que informar de algo que no se ha hecho antes por lo tanto a nosotros nos parecía absolutamente normal analizar este punto entonces bueno lo que hicimos fue pues esto ver cómo qué respuesta les dábamos si nos preguntaban ¿esto tributa? pues teníamos que estar preparados ¿no? sí, no, cómo y bueno no sé a lo mejor por mi origen yo soy fiscalista he trabajado muchos años en un despacho de abogados asesorando a la gente cuando estamos dentro del sector de la economía colaborativa la gente nos pregunta una y otra vez por este tema por el tema de quién paga impuestos cómo se paga impuestos tanto para bien como para mal es decir se usa en un sentido positivo de usuarios e incluso las plataformas de cómo puedo pagar los impuestos cómo puedo hacerlo incluso se usa como arma roja dice en muchas ocasiones porque no se entiende y bueno pues se da por hecho y muchas veces se utiliza como ataque en la economía sumergida como economía colaborativa entonces creo que es un debate que está muy muy en el en el candelero y que bueno pues desde Sherry Madrid queríamos ponerlo encima de la mesa así que me gustaría agradeceros no sólo bueno Antonio ya ha hecho su su intervención inicial y ya le conocéis agradecer a Mara Larcón que es CEO y cofundadora de Socialcar cofundadora ¿verdad? de Socialcar que ahora te pediré que nos expliques un poquito la plataforma y a Mercedes que es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Rey Juan Carlos gracias por estar aquí creo que no podía estar mejor acompañada para hablar de un tema tan bonito tan árido y tan de actualidad entonces voy a empezar preguntando a Mar tienes un modelo muy curioso muy en este aspecto es decir en el aspecto de la tributación porque es un modelo que ha sido yo creo pues muy estudiado por nosotros desde la propia asociación de cómo la plataforma empezasteis incluso vosotros porque vosotros queríais y porque queríais ser lo más estrictos posible en ese aspecto empezasteis reteniendo y me gustaría que nos contases qué hace Socialcar y en el aspecto tributario también qué hacéis y cómo lo hacéis bueno gracias por invitarme la verdad es que es un lujo estar en esta mesa y realmente el tema legal siempre es la primera pregunta de cualquier debate de economía colaborativa a la que ya estamos siempre contestando un poco lo mismo Socialcar es la primera plataforma que surgió en España de alquiler de vehículos entre particulares de hecho lanzamos en el 2011 yo no sabía lo que era la economía colaborativa lo único que sabía es que era una buena idea el que la gente pudiera alquilar su coche era el segundo activo más importante de una familia y que pudiera obtener un ingreso extra con esta actividad visto esto nos planteábamos pues evidentemente como cualquier persona que monta un negocio pues que hay sobre la mesa qué retos tienes y qué va a suceder entonces vosotros quienes estamos facturando esta actividad pasa a ser el propietario quien factura por esa actividad económica que pasa a realizar y ahí no hay retención por lo tanto nosotros dejamos de retener pero si hay un IVA en la ley de IVA en España te dice que el alquiler de un coche está sujeto a IVA te guste o no pero es así por lo tanto esa persona pues pasa a tener unas determinadas obligaciones fiscales tanto en IVA como la parte de RPF que esta también nos guste o no la tiene todo el mundo o sea la llamada de y esto tenemos que declararlo digo hombre pues tú declaras tu nómina sí ¿no? pues en España funciona así otra cosa es que tú quieras o no quieras hacerlo pero funciona así esta ha sido un poco la evolución pero siempre hemos tenido la intención de asesorar a nuestro usuario y darle herramientas ¿qué herramientas estamos dando hoy en día? es Socialcar quien confecciona las facturas que se emiten que emite propietario a conductor y se la cuelga en su área privada se la pone allí y este señor cuando tiene que hacer sus impuestos se las descarga y cumple con sus obligaciones pero al menos la plataforma que es un agente neutral en el campo de los impuestos yo no tengo ninguna responsabilidad de nada lo hacemos porque en nuestro caso lo hemos decidido hacer así se puede hacer como tú quieras puedes no hacerlo puedes dejarle la responsabilidad pagar sus impuestos pues me parecía lógico hacerlo con nuestros usuarios al principio fuimos a ver Hacienda hicimos la consulta les planteamos nuestra casuística nos aprobaron la forma en que ideamos que se debía hacer incluso nos llamaron conservadores dijeron sois muy prudentes porque al principio lo entendimos como un rendimiento de capital mobiliario en el que el propietario tiene un ingreso que lo facturaba el 100% lo estaba facturando Socialcar no ese alquiler ¿por qué? porque el señor que alquila también necesita una factura si tú trabajas eres un autónomo y tienes un gasto en tu trabajo por tu desplazamiento lo lógico es que quieras tener una factura de eso es lo normal pues todo esto dijimos bueno ¿cómo lo hacemos? facturaba Socialcar entonces Socialcar se veía obligado a retener cuando le pagaba al propietario es cierto que era algo extremadamente conservador y que había otras formas de hacerlo hasta que evolucionamos un poco en el negocio y bueno fueron pasando los años y van habiendo más plataformas y más modelos en los que inspirarse y al final lo que hemos hecho es no hace falta que sea así porque Socialcar no está alquilando coches no somos un rentacar es el propietario que alquila por lo tanto no tiene ningún sentido que seamos nosotros